Música Hola como están amantes de los fierros, bienvenidos a un nuevo video como seguramente habrán visto en el título hoy vamos a hablar sobre el gran premio de América del Sur de 1948 aquella mítica y emblemática carrera del turismo de carretera y la más ambiciosa de la historia más aún cuando hablamos sobre las viejas cupecitas este video, este gran premio lo vamos a dividir en dos partes ya que tenemos por un lado la Buenos Aires Caracas, la más conocida y después la recta final, el de Lima Buenos Aires así que hoy vamos a empezar con la más emblemática la primera parte de este gran premio de América del Sur la Buenos Aires Caracas y sin más preámbulos, comencemos con la aventura de este mítico gran premio de América del Sur para entender cómo se hizo este gran premio de América del Sur tenemos que ir un poco más atrás en el tiempo en este caso 1938 la primera carrera en la cual se cruzaría la frontera argentina la cual es el gran premio internacional del sur en donde Ángelo Balbo sería el ganador otra competencia también conocida en la cual se haría de manera internacional sería el gran premio internacional del norte la cual se llevaría a cabo entre Argentina y Perú uno de los más conocidos sería el de 1940 en donde Juan Manuel Fangio fue el ganador en este caso sería un recorrido ida y vuelta empezando desde Argentina llegan a Lima para así después dar la vuelta y volver para poder terminar en la ciudad de Luján pero uno de los proyectos más ambiciosos de ese entonces sería el gran premio Panamericano en la cual se iba a desarrollar en casi su totalidad del continente americano obviamente empezando desde Argentina y terminando en los Estados Unidos no fue nada más que un proyecto debido a que era muy ambicioso y demasiado costoso para hacerlo pero este fue el germen del gran premio de la América del Sur que quede bien claro esto porque es así como se llamaba en ese entonces ya a partir de 1947 se da a conocer el proyecto del gran premio de la América del Sur en donde empezarían en Buenos Aires capital de Argentina pasando por Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y terminando en Caracas capital de Venezuela también aparece Chile pero este está más bien en el recorrido Lima-Buenos Aires así que para el recorrido Buenos Aires-Caracas no cuenta en total tendría un recorrido de 9.579 kilómetros dividido en 14 etapas y se llevaría a cabo entre el 20 de octubre y el 8 de noviembre y también sobre todo un total de 141 participantes para este gran premio ahora sí empezamos con la primera etapa la primera etapa sería la etapa de Buenos Aires-Salta y sería la etapa más larga en recorrido debido a que tenía un recorrido de más de 1.692 kilómetros en este caso de los 141 participantes que se inscribieron para esta carrera solamente alargaron 138 Oscar Galvez sería el ganador con un tiempo de 13 horas y 52 minutos y un promedio de 121 kilómetros por hora Juan Manuel Fangio, su principal rival y a su vez representante de Chevrolet tendría problemas mecánicos y eso lo dejaría en la posición número 79 dato curioso José Froilán González otro piloto reconocido en Argentina fue uno de los que abandonó en esta primera etapa al enterarse de que la carrera terminaría en Caracas diciéndoles a todos los demás de que estaban locos y yo mejor me vuelvo para Buenos Aires en la segunda etapa que fue entre Salta y La Quiaca ciudad fronteriza entre Argentina y Bolivia que no tuvo más de 380 kilómetros del recorrido una vez más sería ganado por el aguilucho Oscar Galvez seguido de Pablo Gule y también de su hermano Juan Galvez Fangio en este entonces también había recuperado terreno terminando cuarto en la etapa y eso lo dejaría en la posición número 55 en la general a partir de aquí empieza la parte complicada del gran premio de América del Sur en este caso entramos a territorio boliviano y es aquí en donde los caminos irregulares, altas pendientes y sobre todo la gran altura en zonas con montañosas y sobre todo caminos sinuosos y peligrosos pondría a prueba la capacidad de los pilotos y sobre todo de las máquinas ya que tanto los autos como los pilotos sufrieron de la puna o en este caso para ser más directo mal de montaña es decir falta de oxígeno a pesar de todo esto y también de la gran exigencia que había que darle al motor el aguilucho Oscar Galvez sería una vez más y por tercera vez consecutiva el ganador de una etapa aumentando así su ventaja como líder en la general pero tendríamos una tragedia y esta vez sería Julián Helguera piloto de Chacabuco fallecería en Camargo en donde su auto se desbarrancaría por ese motivo sigue siendo una de las zonas más peligrosas a la hora de conducir debido a que sus caminos son demasiado peligrosos aunque también los peruanos tienen lo suyo así que no nos adelantemos en la cuarta etapa la Potosí La Paz sería ganado por su hermano Juan Galvez en este caso con un tiempo de 6 horas y 44 minutos y el aguilucho pobre no pudo como se dice seguir con esa racha de victorias en etapas debido a que torció su brazo de dirección una vez más Juan Manuel Fangio tendría problemas y una vez más se retrasaría a la hora de llegar siendo cada vez más apartado de la lucha por el liderazgo en la general aunque se tomaría la revancha en la etapa 5 en la etapa La Paz Arequipa ya adentrándonos un poco más a territorio peruano y es que de los 138 participantes solamente quedaban 79 ilusiones y esta vez obviamente Juan Manuel Fangio sería el ganador cortando así la racha de Ford y también de los hermanos Galvez en este caso ganaría la mencionada etapa con un tiempo de 7 horas y un solo minuto con esa victoria lo llevaría a estar en el puesto número 29 en la general aún así el algrucho Oscar Galvez mantenía el liderazgo en la general a partir de la sexta etapa empieza el dominio de los hermanos Galvez en este caso la sexta etapa sería la etapa Arequipa Lima ya en suelo peruano y este tendría un recorrido de 1092 kilómetros aquí Oscar Galvez sería el ganador con 9 horas y 43 minutos y ahora un dato curioso sobre esta etapa y es que Juan Galvez se detuvo en el túnel Puente Blanco y es que en 1940 cuando él era el copiloto de su hermano en el Gran Premio Internacional del Norte sufrirían un serio accidente en la cual casi le cuesta la vida a ellos dos por ese motivo se detuvo para poder ver el lugar donde 8 años atrás habían tenido ese serio accidente Juan Manuel Fangio terminaría décimo tercero en el parcial y sobre todo en la general seguía recuperando terreno quedando en la posición digésimo tercero en la general pero la séptima etapa pasaría algo curioso y que rara vez sucede cuando se hace un evento o una carrera como es el caso y es que habían fuertes rumores de un golpe de estado en Lima en este caso la capital peruana y esto obligaría a los pilotos a alargar antes de lo previsto a modo de protección a pesar de todo esto también pasaría otra cosa más y sería catastrófico y trágico al mismo tiempo y es que Juan Manuel Fangio sufre un fuerte accidente tuvo dos vuelcos con su auto en este caso uno fue anterior al segundo vuelco que tuvo en Chicama y en ese vuelco que tuvo en Chicama en ese grave accidente fallecería su copiloto y amigo Daniel Urrutia tuvo suerte de ser auxiliado por su compañero también de la marca de Chevrolet Eusebio Marcilla y ser trasladado también al hospital de Trujillo con todo eso Fangio se vio obligado a abandonar dicha competencia dejando como líderes de la marca a Eusebio Marcilla y también al toscanito Domingo Marimón para que pudieran dar pelea a los grandes representantes de Ford en este caso los hermanos Galvez esta carrera sería ganado por Juan Galvez la octava etapa entre Guayaquil y Ciudad de Quito no empezaría de la mejor forma ya que se presentarían inconvenientes económicos y es más varios pilotos vendieron sus autos para poder pagarse el pasaje de vuelta a la Argentina y además de esto se rumoreaba de que varios pilotos querían dar por finalizado el gran premio de los 138 participantes solamente quedarían 51 participantes además de esto hubo una solución ante este problema económico y es que Juan Domingo Perón que en ese entonces era presidente de la Argentina depositó en el consulado argentino en Ecuador 100.000 pesos argentinos moneda nacional que quede bien claro eso con esta solución económica siguieron con la carrera en este caso Juan Galvez sería una vez más el ganador prácticamente prácticamente hay que decirlo ya estaban las posiciones definidas ya no había una forma de que se alterara o que alguien remontara en este caso más aún si hablamos del primer y segundo puesto en este caso Oscar Galvez sería prácticamente el ganador pero no nos adelantemos a esos muchachos no nos adelantemos a partir de la etapa 9 y 13 una vez más sería repartido entre los hermanos Oscar y Juan Galvez en este caso Oscar Galvez ganaría en la etapa número 9 y también en la etapa número 11 mientras que su hermano Juan Galvez ganaría en la etapa número 10 y también en la etapa número 12 hay que mencionar una cosa y es que en la etapa número 12 el que sería Bogotá Cúcuta pasaría algo muy interesante un prestigioso diario de Bogotá pondría en sus titulares lo siguiente ¿qué pasa muchachos? ¿solo corren los hermanos? ¿se la van a dejar tan fácil a los hermanos? dando a entender el claro dominio de los hermanos Galvez en dicha competencia llegamos llegamos a la anteúltima etapa la que vendría a ser la etapa entre Cúcuta y Varela una de las etapas más lentas en donde se exigiría al máximo el motor y sobre todo la caja de cambio exigiendo también el uso de la primera y segunda marcha en este caso una vez más Oscar Galvez sería quien fulminó dicha etapa pero al fin llegamos a la última etapa la etapa número 14 entre Varela y Caracas los últimos 600 kilómetros para poder completar aquella gran travesía que empezó desde Buenos Aires pero 600 kilómetros muy raros la verdad y que es imposible que pase algo así en el automovilismo de hoy les digo la verdad y es que en estos últimos 600 kilómetros pasaría lo siguiente Oscar Galvez quien desde entonces era el primero tenía una ventaja de 2 horas y 25 minutos sobre Juan Galvez su hermano y 5 horas sobre Domingo Marimón ¿qué pasó? bueno lo primero es que en la cercanía de San Rafael de Omoto Juan Galvez rompe su diferencial después de haber entrado con todo y con mucha velocidad a unos badenes que estaban ahí debido a esto rompe su diferencial como mencioné anteriormente y sobre todo quedaría al lado de la ruta y peor aún en una trampa que era imposible de salir en una coneta larga y ancha una verdadera trampa por suerte por suerte aparece Marimón para poder ayudarlo y sobre todo otros pilotos más es más nadie se fue de ahí porque por orden del Toscanito diría lo siguiente nadie se va del lugar hasta haber sacado a Juancito de ahí también apareció Oscar Galvez para ayudarlo pero después de esto se le rompe el cigüeñal ay 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 como puede ser posible justo en la última etapa a pesar de todo esto Víctor García sería el ganador de esta última etapa siendo el segundo piloto en ganar una etapa de la cual no sean los hermanos Galvez segundo terminaría Eusebio Marcilla y tercero Domingo Marimón en la cual festejó pero festejó no porque había ganado porque teóricamente teóricamente Oscar era el primero y por lo tanto el Toscanito festejaba por haber terminado esta carrera pero había un problema Oscar no aparecía y nueve minutos después aparece y llega a la línea de meta empujado por un Buick Modelo 41 producto de que su cigüeñal estaba roto pero eso sí cuando llegó todo era alegría Oscar Galvez el máximo ganador de aquella gran competencia de los Buenos Aires Caracas pero oh sorpresa Oscar Galvez es descalificado el tema pasó lo siguiente y es que hubo una confusión debido a esto y es que sería descalificado debido a que no cumplió con el artículo 41 y escuchen bien a lo que le voy a decir el artículo 41 dice lo siguiente los corredores solamente pueden recibir ayudas extraordinarias únicamente para arreglo de máquina y o para salvar obstáculos en el camino pero deben terminar la etapa por sus propios medios técnicamente técnicamente el auto de Oscar Galvez fue empujado por un Buick el aguilucho recurre al presidente Juan Domingo Perón para poder apelar esa decisión y sabe lo que pasó o mejor dicho sabe lo que dijo el general Perón escuchen él le pregunta a los comisarios por telegrama lo siguiente ¿hay reglamentos? los comisarios dicen que sí pues que se cumplan ay Dios mío mamita querida debido a esto que fue tan surrealista debido a esto Domingo Marimón se convierte en el ganador de la de la Buenos Aires Caracas sin haber ganado una sola etapa sin haber ganado una sola etapa que surrealista es esto muchachos a pesar de todo esto sería el ganador con un tiempo total de 118 horas y 37 minutos además de esto también solamente llegaron a Caracas 44 autos de los 138 que largaron solamente 94 han abandonado bueno obviamente esto no termina ahí porque tenemos que ir a la segunda parte en la cual es Lima Buenos Aires pero esto será para otro video espero que les haya gustado este video vamos a dejarlo hasta aquí a este video si les gustó suscríbanse y dejen su like y sobre todo gente nos vemos en el siguiente video locos chao nos vemos no 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 Gracias.